Información de última hora, capturan a pastor evangélico implicado en el caso de producción de material pornográfico con niños. Es Yasmín Ávila quien tiene los detalles al respecto. Adelante compañera. Así es, muy buenas tardes. Y es que en seguimiento a este tema, la Fiscalía de Trata de Personas realizó una serie de diligencias para poder dar con el objetivo que era la captura de un pastor evangélico que según las investigaciones podría estar involucrado en la producción de material pornográfico infantil. Para ello me encuentro con el fiscal titular de esta Fiscalía para tener más detalles al respecto. Fiscal, muy buenas tardes. Se logra la aprehensión de esta persona, un pastor evangélico. Nos comenta un poco más de detalles de la investigación. Sí, buenas tardes. Efectivamente, esta semana se recibe a través del teléfono de turno una denuncia relacionada a una adolescente que indicaba a la progenitora de que podía estar siendo víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual y también de tomas de material pornográfico. La Fiscalía realiza el día miércoles la entrevista, el abordaje. Los denunciantes llevaban un dispositivo en donde manifestaban que estaba ahí el contenido de un video manteniendo relaciones sexuales la persona sindicada. Cuando se hizo la extracción del análisis del video, consideramos nosotros que a través de la entrevista de la evidencia que teníamos, pues, teníamos investigación que sustentaba la participación de la persona. Es así como se piden las órdenes de adenamiento. El objetivo de las órdenes de adenamiento son recolectar más evidencia, pues, consideramos nosotros que pudieran estar otras personas involucradas, así como también fortalecer la denuncia que se presentó al inicio y de los resultados que se obtengan de las diligencias, pues, ya podemos, de alguna manera, continuar con la investigación o involucrar a otras personas que pudieran estar también sindicadas. Gracias. Fiscal, ¿se tendrá algún detalle de los objetos que fueron incautados en estas diligencias? ¿Se puede hablar de esto? Sí, efectivamente, el objetivo de la diligencia de adenamiento, primero, eran inspección, registro y secuestro de evidencia. Dentro de las evidencias, como apuntaba la persona afectada o la víctima, de que había sido grabada a través de un dispositivo, pues, hay secuestro de aparatos de celular, videos, también como computadoras y todo otro equipo electrónico que nos pudiera venir y determinar si existen más videos o más contenido pornográfico utilizado por la persona sindicada. Y también, pues, algún tipo de rastro que pudiéramos tener o confirmar la presencia de la víctima, aunque, pues, el video es explícito. Muchas gracias, fiscal. Ya escucharon ustedes, entonces, se logra la captura de esta persona, un pastor evangélico, que en estos momentos será, entonces, puesto a disposición de un juez competente para dilucidar su situación. Con estos detalles nos despedimos. Regresamos con ustedes.